Muy buenas tardes, desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos la edición de esta manera. Comenzó el dictado del taller de alfabetización académica, Comprender y Producir, a cargo de los docentes Adriana Del Vito y Miguel Díaz. Serán 13 encuentros destinados a estudiantes secundarios que deseen continuar sus estudios en la universidad. La capacitación está orientada a brindar herramientas en lectura, producción escrita y oral, que les será de mucha utilidad en sus futuras carreras universitarias. La Facultad de Humanidades entregó reconocimientos a los alumnos que culminaron sus estudios en la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Universitaria. Esta carrera está destinada al personal no docente universitario. Esta primera corte consta de 92 egresados que finalizaron su camino de profesionalización a través de esta carrera universitaria. La Facultad de Humanidades organizó el evento La Quermés Usina Académica, un evento lúdico destinado al público por los festejos del Día del Estudiante y el Día de la Primavera. La actividad tuvo una amplia convocatoria de alumnos que disfrutaron de una tarde amena participando de competencias en distintos juegos de ingenio acompañados por sus docentes. En la sede de la CGT se llevó a cabo la entrega de certificados del curso Instalaciones Eléctricas Domiciliarias. Esta capacitación fue dictada en el marco del programa que brinda la Secretaría de Trabajo de la provincia en conjunto con la Secretaría de Extensión a través de la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE. Finalizó con mucho éxito el taller organizado en el marco del programa Erasmus Visil. El taller de capacitación TA2, correspondiente al proyecto Erasmus Visil, financiado por la Unión Europea y llevado a cabo por un consorcio de instituciones europeas y latinoamericanas, estuvo orientado a brindar herramientas de actualización a estudiantes y profesionales del campo de la ingeniería eléctrica y electrónica. La propuesta del taller consistió en un laboratorio en línea en el que estudiantes de ingeniería pueden realizar prácticas experimentales relacionadas con los circuitos eléctricos y electrónicos. Docentes provenientes de la Universidad de Educación a Distancia UNED de España capacitaron a los participantes en lo relativo a la administración y utilización del laboratorio remoto, denominado por sus siglas en inglés Laboratorio Visil. La UNCE y la Universidad Nacional de Rosario son las únicas universidades de Argentina en integrar el consorcio de este proyecto. Se realizó un seminario sobre prevención de riesgos de la actividad agropecuaria. Este encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Forestales y coordinado por la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, se realizó con el objetivo de brindar conocimientos actualizados en materia de seguridad e higiene de la actividad agropecuaria. Estuvieron presentes la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, licenciada Elsa de la Valle y Valla, acompañada en el panel por el Referente Regional de la Fundación, Ingeniero Martín Quipildor, y el Referente Regional de la Unión de Aseguradoras Riesgos de Trabajo, Ingeniero Guillermo Campos. Autoridades de la UNCE participaron del acto protocolar de inauguración del Nodo Tecnológico Santiago del Estero con la llegada del Tecnópolis Federal. La rectora licenciada Natividad Nassif y el vicerector Dr. Pulio Alejandro Araujo participaron acompañados de decanos, vicedecanos de todas las unidades académicas, secretarios y miembros del Gabinete Rectoral y de las Facultades. Al corte de cinta de las autoridades nacionales y provinciales, los alumnos de las escuelas participantes ingresaron al predio, donde pudieron disfrutar de todos los atractivos que ofrece esta muestra nacional. Entre ellas, los stand interactivos en ciencias, historia, paleontología y los espacios institucionales de las universidades santiagueñas, que ofrecen una variada oferta de carreras y servicios. Tecnópolis es una realidad de conjunto, de acción colectiva. En este caso, gobierno de la nación, que tiene la vocación de federalizar la ciencia y poner al alcance de los pueblos del interior, de la población del interior del país y el gobierno de la provincia, que permanentemente está apostando al conocimiento. Y por otro lado, la UNCE va a estar con toda su gente, invitándolos a acercarse a nuestra universidad y a encontrar en ella el horizonte de futuro necesario a través de sus carreras para mirar mejor el porvenir. Es muy importante que cumplamos con el compromiso federal, que no todo pasa en Buenos Aires, y también de dejar capacidad instalada. Hay una diferencia entre una muestra que dura tres semanas, que estimula, que difunde, que está vinculada más a los jóvenes y a aquellos que al conectarse despiertan una vocación, de lo que es la investigación de base y la constancia de las universidades e instituciones académicas que pueden mantener durante el tiempo esta imprescindible dimensión del saber donde Santiago del Estero pueda aportarle, no solamente a su provincia, sino a la nación. De hecho, qué mejor conexión que encontrar un espacio no formal, interactivo, libre, te diría casi hasta lúdico, donde eso después se transforme en una vocación que sea una profesión, en una carrera y en un saber. La UNCE tiene una participación especial. Además de su espacio institucional dentro del predio, muchos de sus alumnos están colaborando a manera de guías y anfitriones en el recorrido de la muestra que finaliza el 5 de octubre. La tarea, por ejemplo, de los anfitriones es conocer toda la muestra, de ver qué temáticas hay para poder guiar a la gente hacia determinados stands. Y los guías están en un stand específico explicando lo que muestra ese stand, en qué se basa y poder interactuar con los alumnos, con la gente que llegue. A mí me han capacitado en lo que sería el área de paleontología, el área de era de hielo y el área de geología. Y bueno, entre lo que es esas tres áreas, voy a estar rotando en lo que son estos 17 días. Me parece bastante bueno porque es como una pasantía también y como no solamente van a venir niños, sino que también van a venir adolescentes que por ahí no saben ni qué quieren ser y poder transmitirle algo de alguna especialidad y sobre todo en la carrera que yo estoy, que casi no es muy conocida, también está bueno. Hasta aquí les presentamos las noticias de esta semana. Muchas gracias por seguirnos del otro lado, acompañarnos y nos vemos con mucho más en el próximo Info 11. ¡Gracias!